Por tanto, el primer lugar, nuestra belleza México 1995, es Vanessa Guzmán, nuestra belleza chihuahua. Desde sus inicios como modelo y actriz de televisión, Vanessa Guzmán ha ganado miles de fans, a quienes recientemente ha dejado boquiabiertos, pues ganó tres medallas en el ámbito del fisicoculturismo, una en el Open Clase C, primer premio en Masters y el tercer lugar en la categoría femenil de novatas. La hoy deportista, actualmente tiene 45 años, nació el 19 de abril de 1975 en Chihuahua y se dio a conocer gracias a su participación en 1995 en Nuestra Belleza México, certamen en el que obtuvo el primer lugar. Actúa en varias telenovelas infantiles, entre ellas Amigos por Siempre, Carita de Ángel y Aventuras en el Tiempo, Después de Amor Mío hizo Atrévete a Soñar, donde interpretó a Ana Castro, la mamá de Patito, interpretada por Dana Paola. Ahora ha encontrado su pasión en el ejercicio y en el fisicoculturismo, sin embargo, Vanessa tuvo varios problemas de alimentación hace ya varios años, según dijo en una entrevista que aunque tampoco subió de peso extremadamente, sí tuvo unos años difíciles, de los que afortunadamente se repuso. El impresionante cambio de su cuerpo gracias al ejercicio ha generado innumerables comentarios de sus seres queridos y seguidores, entre quienes destacan Sandra Corcuera, Gaby Platas, Isabel Maddow, Ana Bárbara, Diego Di Marco y Alicia Machado. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.